Oigan, no sé si sepan, pero con cada compra que me hacen, les mando un dibujito extra porque los amo Y estaba a punto de empacar dos cuadros con su respectivo dibujito ¿Pero qué crees que me encontré en la parte de atrás del Flynn Rider chistoso? Un mini Pascal, a punto de ser dibujado, solo los ojos ¿Por qué se me olvidó dibujarlo? Me preguntaba, pero no importa, de todas maneras se lo vamos a enviar a estos dos cuadros sorpresas Le vamos a poner uno a Rapunzel y otro a Pascal Digo, a Flynn Rider con Pascal, semi, empezado Se llevará solo los ojitos, ya sabes que así soy yo, nunca termino nada Pero con mucho amor, unos ojitos extra de Pascal Listo, ya tengo todo, ahora sí voy a empacar y te voy a grabar el proceso si quieres Mira al Pascalito con los ojos, aquí le voy a poner uno y atrás al otro